Queretanos en la capital Los batallones queretanos se integraban a los diferentes ejércitos. El ejército enemigo entró por Tlalpan, donde hubo una batalla en un lugar llamado Contreras. Ahí peleó uno de los batallones queretanos que después marchó para Churubusco. En el batallón llamado Independencia, combatían bajo las órdenes del teniente coronel Francisco Peñuñuri, quien hizo destacar al batallón por combatir en el puente. Como es sabido, las municiones que mandó el general Santa Ana resultaron ser equivocadas. En las historias del ataque se lee que el intrépido coronel Peñuñuri dispuso a sus hombres para el asalto armado solo con bayonetas y que, cuando un oficial le gritó que eso era ir a una muerte segura, el coronel le contestó, La muerte está en todas partes, y seguidamente salió a combatir. El mismo presidente Comón Ford, nueve años después, lo declaró héroe y ordenó se le hiciera un pequeño monumento para honrar su memoria, que se puede ver a las afueras de la iglesia de Churubusco en el Distrito Federal. Un mes más tarde, otro batallón queretano luchó para defender el castillo de Chapultepec. Perdió muchísimos soldados. El batallón, que contaba inicialmente con 580 hombres, quedó reducido a solo 80. El general Santa Ana y lo que quedaba de su ejército, renunciaron y entregaron la ciudad al enemigo. Tomó el mando el licenciado Manuel de la Peña y Peña, que aceptó la invitación del gobernador de Querétaro, Francisco de Paula Mesa, para refugiarse en su estado. Lo primero que hicieron los queretanos fue rendir honores a los muchachos que habían muerto en el campo de batalla. Los funerales tuvieron lugar en la iglesia de San Francisco, y hasta hace unos años había una placa que honraba su memoria. Huyendo del ejército invasor de los Estados Unidos, el presidente Manuel de la Peña y Peña y todo su gobierno fueron a vivir a Querétaro, que se convirtió en capital de la República Mexicana. Las negociaciones para la paz. Todo el país alabó la generosidad de los queretanos por la hospitalidad que brindaron al gobierno federal. A los diputados les cedieron lo que es ahora el edificio de Bellas Artes para sesionar, y sobre todo, para decidir qué hacer con el tratado de paz que había que firmar para sacar fuera al enemigo. A los senadores los pusieron en uno de los salones de la iglesia de la congregación para hacer lo mismo. Las discusiones tardaron meses, pues muchos senadores y diputados no querían que Estados Unidos se quedara con la mitad del país. A todos los hospedaron donde pudieron, en las casas de ricos y pobres, en los edificios del gobierno y hasta en los conventos. Por fin, después de meses de discusión, hubo mayoría de votos para aceptar la entrega del territorio que pedían. México había perdido todo su ejército y el país estaba en ruinas. Dicen que el día que aceptaron el tratado, el licenciado José María Cuevas se hizo llevar a la Cámara de Diputados en una camilla, rodeado de velas y vestido de negro, para expresar así su dolor. Dicen que en el edificio lleno hasta reventar, cientos de compatriotas lloraban de rabia y de tristeza. El gobierno federal estuvo ocho meses en Querétaro y antes de regresar a la capital, en junio de 1848, agradeció a los queretanos la hospitalidad recibida. Guerra entre mexicanos Poco a poco, Querétaro y el resto del país se recuperaron. Pero antes de que acabaran de organizarse, surgió otra discusión entre conservadores centralistas y liberales federalistas. Esta vez fue motivada porque la Cámara de Diputados Federal empezó a discutir la necesidad de reformar la Constitución en lo que tocaba a la tolerancia de cultos. La legislatura de Querétaro, el 24 de julio de 1848, presentó su petición al Congreso Nacional de que la única religión en el país fuera la católica. Hasta se llegó a escribir que la libertad de cultos sería el objeto de una rebelión. También se negaron a admitir la entrada de productos extranjeros al país que rivalizaran con los mexicanos. Benito Juárez y otros liberales, que siempre habían tratado de modernizarse, decidieron establecer leyes nuevas, como el registro civil, el matrimonio civil, el fin de los conventos y los privilegios que tenían el ejército y la iglesia. Así, con motivo de estas leyes, llamadas de reforma, quitaron a la iglesia las propiedades, con lo cual se abrió de nuevo la lucha. En Querétaro había personas liberales y conservadoras. Estas últimas se indignaron ante las leyes de reforma. Tomás Mejía se convirtió en el héroe de Querétaro y se enfrentó al general José María Arteaga, quien era liberal. Mejía tomó varias veces la ciudad y fue gobernador tres veces. Durante los tres años de esa guerra, llamada también de reforma, liberales y conservadores estuvieron arrebatándose el gobierno de Querétaro, por lo que fueron años muy difíciles para los queretanos. Querétaro había sido gobernada sin interrupciones durante más de dos años por los conservadores, pero finalmente los liberales ganaron. Benito Juárez volvió a ser presidente y Tomás Mejía se retiró a la Sierra Gorda, donde había nacido. El 15 de enero de 1861, José María Arteaga, gobernador de Querétaro, promulgó un decreto prohibiendo los actos solemnes fuera de los templos y una serie de actos, incluido el repique de campanas, por más de cinco minutos. Mandó cerrar varios templos. Muchos queretanos se pusieron en su contra. A pesar de que el gobierno de Juárez declaraba terminada la guerra de reforma, en realidad, esta continuaba. Hubo nuevas batallas, hasta que el 4 de marzo de 1861, fueron derrotadas las fuerzas de los generales Leonardo Márquez y Tomás Mejía. Sin embargo, estos continuaron adistrando a gente de la sierra. El año terminó con el país en guerra civil. Aún cuando los conservadores parecían haber sido derrotados, seguían asaltando y tomando diversos pueblos y ciudades. El año terminó con el país en guerra civil.